muy buenas a todos chicos estamos de nuevo en subnautica gran episodio el vídeo anterior si no lo habéis visto os recomiendo que lo veáis nos lo perdáis ahí encontramos por fin la cianita y con ello vamos a poder crear varias mejoras una de ellas y la que más me interesaría sería pues el módulo el módulo de profundidad mk2 del prawn del traje gamba materiales bastante sencillos una vez tenemos la cianita y algún otro módulo creo que el térmico también lo puedo crear que eso sería genial porque así en la zona de lava pues nuestras baterías se van recargando simplemente por estar por estar por allí entonces eso es una mejora bastante bastante interesante venga vamos a lo primero va a hacer todos los materiales ya sabéis que no me gusta llegar vacío a la base así que todo lo que fui viendo por el camino lo fui pillando un poquito de litio un poquito de cianita un poquito de todo para tener un poquito de variedad que la base que si hace falta pues no tengamos ningún problema ni tengamos que salir a buscarlo venga ahora sí podemos fabricarlo módulo titanio litio ciencia tengo de todo lo fabricamos y vamos a ver cuántos metros vamos a poder bajar con el con el brown este es el último así que con este vamos a ver cuál es el límite que nos da el juego de profundidad a ver lo tenemos por aquí módulo mk2 1700 metros pero no hay un mk3 no creo entonces ese sería el límite 1700 ok ok venga a ver venimos aquí segundito y aquí me faltaba por fabricar el térmico que es este que me pide cianita polianilina y kit de cableado tengo de todo aparte de setas y demás hay por aquí al lado pero creo que traje polinina de esta de las narices fabricado ya de la otra base creo que lo tengo por aquí perfecto mira tengo dos ni pintado que más kit de cableado y ya está no lo tengo todo vamos a verificarlo vamos a crear el módulo que ese este va a estar de puta madre o sea ya no vamos a prescindir ahí da igual la energía no no vamos a gastar energía siempre y cuando estemos en la zona de lava de acuerdo o zonas con mucho calor sino que en un momento dado si está súper apurado te puedes poner en una tubería y eso te iría recargando y poco más torpedo de momento paso de momento quiero ir con el taladro y el gancho yo creo que son los dos los dos básicos y porque no tengo el de repulsión porque si no llevaría el gancho y el de repulsión por si acaso y luego el otro brazo en mi inventario o en el inventario del brown listo venimos aquí lo colocamos ahí estaría lo acabo de tirar no vaya acabo de tirar que bien madre mía a ver pillamos reactor ahí estamos y lo colocamos ahora si me deja si no me equivoco de botón perfecto no me queda un hueco aún le podemos poner otra mejora más y aquí creo que también podía meterle alguna mejor al cyclops porque quizá si puedo crear el módulo de lo mismo de las baterías que se vayan cargando con el calor y demás quizá me llevo el cyclops para abajo que no sería una mala opción y aparte ahí se podría ir cargando aunque luego estaría a tomar por saco a ver este que me módulo de profundidad no esto no cual me quedaba tío el lanza reclamo este módulo reactor térmico me falta polianilina y cianita creo que también me falta algo pero bueno no es complicado de hacer este lo podríamos hacer no ahora pero en un futuro y bajar con el cyclops no sé hasta qué punto es necesario bajarlo hasta allá abajo de momento por las zonas que hemos ido investigando yo iba muy cómodo con el brown así que apagamos luces no queremos que haya mucho gasto aunque bueno cuando entrado en la partida las luces estaban encendidas cosa rara yo las dejo desconectadas deberían de salir desconectadas cuando entro venga terminamos de vaciar todo esto ojo se me ha quedado pillado el objeto se me ha quedado pillado me cago en no me la lies ahora ostras a ver salimos volvemos a entrar se ha caído no a ver ahora sí vale 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 se había quedado pillado tío no no interactuaba venga nos vamos a ir de exploración chicos os acordáis que me quedé yo por ahí acabando de pillar pues eso la cianita y demás pues he encontrado una entrada súper golosa y no sé por qué me da que es una de las 12 localizaciones que tenemos que visitar para para encontrar nuestra cura aunque creo que he encontrado antes la más profunda que la poco profunda pero bueno es un supone no recuerdo los metros lo estoy diciendo de memoria pero bueno dejamos todos los trastos en el inventario me llevo dos baterías por si acaso aunque bueno ahora ya en la zona de lava me puedo recargar comer importante un poquito de agua y un poquito de bebida a ver si me puedo llenar a full venga 100 y 100 este me lo llevo aunque bueno no durará mucho antes de que se estropee pero bueno a menos para el camino ya me lo me lo tomaré por el camino y poco más chicos vamos a ir como os he dicho a la zona que encontré seguramente pues todo el viaje hasta el camino de lava os lo voy a cortar vale para no daros el coñazo lo tengo marcado esa sería la entrada de la zona de lava y estaría árbol mágico bueno ahora parece que no aparece no no lo veo en el radar la baliza pero bueno lo tengo señalizado con una baliza voy a ir hacia la zona de lava de acuerdo os lo voy a ahorrar todo el trayecto y cuando esté allí pues os veo estamos llegando a la zona todo esto es ya lo que vimos aquí vamos para la zona donde estaba la cianita justo aquí al ladito tenemos la baliza con la zona de entrada de lava para todos los que os sirva de referencia que sé que sois muchos que siempre me decís marcanos la referencia exacta pues si habéis visto el vídeo anterior sabéis dónde está la entrada de la zona de lava y ahora simplemente pues aquí estamos de acuerdo por esta zona ayer lo único que vi es mucho 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 bicho mucho mob pero exagerado hay bastante algunos hostiles algunos no pero ostras hay hay mucho bicho y poquitas zonas de interés aparte lo único que encontré así más o menos fue la entrada que dejé marcada que es una entrada de una cueva que es que se ve iba yo por la pared tranquilamente porque tampoco podía bajar mucho más de 1300 metros entonces iba bordeando por las paredes aunque bueno veo que toda esta zona del centro tampoco llegan a ser 1300 metros podría haber ido por aquí tranquilamente pero bueno yo fui por el borde y encontré la esa entrada de acuerdo que sería esa baliza que tenemos ahí esa de ahí veis que pone ojo a ver si no se me va de entrada interesante pues ahí sería dónde vamos a ir ahora qué será que habrá no tengo ni idea yo la he dejado marcada ahora al igual entramos y es una entrada y salida de acuerdo y te va al otro lado de la montaña que también podría ser pero bueno no tenía pinta porque tenía así como estructuras veis se va cargando el mapa y parecen ahí como si hubieran salas pues aprovecho todos estos bugs para ver un poquito detrás de las paredes y no sé por qué me da que ahí habrá algo fianita por aquí hay un montón pero pero es exagerado hay un montón de mena se puede el truco para que te dé más es encontrar una mena y tú colocarte debajo por debajo de la mena vale así las pillas todas si te colocas encima la mayoría de las piedras las puedes perder venga va tío no me no me des la turrita ahora me cago en tu raza pesado a ver no yo quiero entrar leches ahora hostia hostia yo eso no lo había visto ojo yo eso no lo había visto eh yo ayer no vi eso tío visto qué bicho tío estoy entrando aquí ojo me cago en me cago en tu raza dónde estoy tío me cago en me cago en ti mil veces te voy a meter una paliza voy a pillar el rifle de éstasis te voy a meter una pariza dónde está dónde está la gamba el brown tío aquí vale 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 hostia es que te desorienta el jodido bicho este que lo parió la próxima en mi equipo el rifle y es que le meto un viaje venga vamos para adentro lo primero un huevo este me lo voy a llevar para mi pecera a ver si puedo estaría bien tío yo quiero él quiero el pulpo tío sabéis el que se parece al al de mars attack quiero uno de esos en mi pecera tío son mortales los pulpos esos son muy guapos a ver me puedo quemar por aquí voy a ir saltando no me fío de pisar la lava sabes voy a avisar la lava a ver si me voy a quemar voy a quemar el traje brown y como he dicho mil veces morir aquí es o sea que le pase algo al traje brown aquí es morir eso sí o sí porque no llego a ningún lado con oxígeno de ninguna de las maneras podemos seguir bajando aquí tengo otro huevo pero sólo quiero pillar uno de cada porque si no se ponen a criar y es una liada así que uno de cada y listo para ver la fauna tenemos un montón de huevos por aquí y esto sigue bajando podemos bajar sin problema podemos bajar hasta 1700 metros gracias a al módulo que hicimos que hemos hecho con la cianita así que ya el tema de ir bajando no es ningún problema y me siento súper ojo que guapa ostias enorme tío ojo venga tío pírate pírate sao hola venga encima me caen fragmentos del techo venga que te pires vais 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 venga pues me piro yo no tengo ganas de liadas de que me destrocen estos nada guadío pedazo de base a ver puedo aterrizar por aquí en un sitio medio medio seguro aquí no más o menos por aquí podría parar sin problema echarle un vistacito esta es la base me imagino que nos decía que estaba a 1200 metros me imagino que es esto nos queda por encontrar aún la otra pero bueno ya puestos que he encontrado esta pues vamos a empezar investigando esa ya sabéis que el orden del lore a veces menos alto un poquito lo siento es mi manera de jugar pero tampoco sé ni siquiera dónde está la otra la otra que tenemos que visitar de acuerdo entonces hemos encontrado esta y aunque sea la más lejana le vamos a echar un ojo la otra me imagino que estará por los river no por donde la tablilla naranja yo creo que será será donde la tablilla naranja seguro y por aquí no veo ninguna entrada esto parece un cubo al menos por arriba no parece que se pueda entrar al igual por los laterales fue a un miedo saltar por aquí con el traje tío y caerme al vacío voy a ir poco a poco me voy a lanzar así para inspeccionar un poquito los bordes por aquí me puedo meter por aquí me puedo meter el gancho espiderman espiderman me encanta dios me encanta el traje en serio el gancho lo hace una pasada tío imagino que por aquí me podría bajar del traje no también ojo y la otra entrada tío aquí necesitaremos una tablilla mira mira yones tío pero que aquí los puedo picar olé perforar cubo de iones aunque no sé muy bien para qué para que se usan sinceramente no tengo no tengo ni idea pero si el vuelo o sea no sigo todos todos no dejó estos aquí porque tampoco si me dijeras no es que sé para qué se usan pues sí que aprovechaba y me las llevaba tablilla morada tío voy a tener que ir a la base tío a fabricar tanto la naranja como la morada de tío no me va a quedar otra voy a subir al traje tío que me siento más seguro aunque por aquí normalmente en las bases estas nunca hemos encontrado bichos no me podría bajar lo puedo dejar aquí inspeccionar esto andando va a ser mucho más cómodo para vosotros para verlo y a mí para jugar aquí tenemos el arco el arco hemos visto varios algunos me los ha dejado escanear pero no sé para qué sirven sinceramente no ojo es el primero que se abre tío insertar cubo de iones ojo tengo cubo de iones será un portal no sé me estoy haciendo mis hipótesis pero tienes que tener toda la punta la pinta de de los portales de stargate vale modificados vale no son circulares y tal pero es un portal de stargate en toda la regla y se ha abierto así que creo que me la voy a jugar eh creo que me la voy a jugar y me voy a inspeccionar no sé si con el traje prawn o ir andando yo creo que lo voy a cruzar andando que por aquí que tenemos y luego vuelvo para atrás imagino que podré volver para atrás me voy a llevar de hecho algún cubo de iones por si acaso en el otro lado hay que activar el portal sabes para la vuelta ir andando es que llevarme el traje prawn es que no me quiero arriesgar y por aquí abajo que que hay por aquí abajo esto es grande de cojones esto vale otra puerta cubo de iones o son importantes aquí los cubos de iones en nos los dan a montones ojo con este bicho mira mira cómo funciona que este no lo había enseñado veis a la ha desaparecido donde ha ido tramo no tengo ni idea no tengo ni idea otra tablilla morada necesito fabricar dos tablillas moradas y una naranja vale para terminar de investigar esto ahora mi base está a tomar por culo pero a tomar por culo es poco a ver aquí tengo que me pide cubo de iones y diamante este lo puedo fabricar sin problema y naranja tengo una tablilla naranja que es la de la que encontramos en el laboratorio así que me tendría que fabricar solo las moradas pero no sé cuándo porque si tengo que ir hasta la base tío en este vídeo en este vídeo te digo yo que no va a ser a ver tú agáchate bicho no puedo no no interactúa con el inventario nos subimos ahora se sienta ahí estamos y así que podemos acceder al inventario pequeño truco por si os pasa ya lo sabéis me llevo cubos de iones estoy equipado de todo me la juego cruzo el portal vamos a ver dónde nos lleva esto madre mía qué miedo tío a ver animación se viene liada en 32 ojo estoy en otra parte de la base de salien al igual el cubo ese es solo esto es una puerta y estoy en otra parte del cubo de lava como que al igual los aliens son los que estuvieron aquí era su sistema de puertas o esto no es como el que vimos en la isla el rifle este de hecho esto no es la base esta no es la base de la isla chicos esto no es la base donde se cargaron el simbini a ver 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 esto es la isla tío estoy en la jodida isla vaya la que para mí es la piscina lunar del cyclops y si no es la de la isla es una base exactamente igual pero es que los materiales no me deja escanear los tíos si fueran otros no por lógica supongo que me dejaría voy a salir voy a inspeccionar lo voy a asegurarme pero yo creo que estoy en la base de la isla tío si es así me voy hasta mi base y me creo las tablillas que sistema de enlace es que estaría buenísimo es que ya me estoy haciendo la idea de que estoy en la base en la si en la base alguien de la isla ahí tenemos otro portal y yo dónde estoy sitio esto es la isla esto es la isla esto es la esto es el láser ostias está genial tío pues nos vamos para la base a fabricar estamos en la base vamos a fabricar las tablillas moradas la tablilla naranja la vamos a pillar que la tengo no sé exactamente dónde pero bueno para crear la morada necesitábamos diamante y cubo de iones que eso ningún problema el huevo este lo voy a colocar en la pecera así liberamos un hueco de inventario ya tenemos las dos bases enlazadas y encima nos han puesto la piscina lunar del cyclops ahí que sería tengo que venir a probarlo sería un puntazo que tú pusieras ahí el cyclops y que se cargara ojo que tiene toda la pinta entonces puedo enlazar el cyclops lo necesito en esta base y si ahí abajo ya no pinta nada o sea tengo ahí un una conexión de la hostia simplemente me voy a la isla y desde ahí me voy a la zona de lava quiero cianita me voy a la zona de lava yendo desde la isla hostia es un puntazo venga seguimos fabricando yo las mías las tenía puede ser aquí que tengo varios no aquí no donde dejé yo las tablillas en la habitación puede ser en la bolsa del suelo a ver a ver a ver a ver he vuelto a la base antes de ahora yo pensaba que estaría unos días fuera pero jolín hemos vuelto rápido yo creo que en una de estas tengo las tablillas aquí tengo los extintores aquí está tablilla naranja y tablilla morada me las llevo también y listo yo creo que no necesito esto me lo puedo comer menos dos de hambre o eso está podrido ya esto hay que tirarlo pues aprovecho para comer y beber ya que estoy aquí en la base voy a aprovechar así no gasto no gasto nada del otro lado y listo a ver por si acaso sabes o sea viendo que me está pidiendo tablillas moradas y naranjas moradas me voy a fabricar naranja solo me ha pedido una de momento así que no voy a fabricar otra por si acaso sabes pero moradas he visto que me está pidiendo un montón un montón y tener que volver aquí cada vez que necesitas una tablilla a ver estas dos botellitas me las llevo venga pues hemos comido hemos bebido full botellas full de todo ningún mensaje de radio ya no no hay nadie que nos quiera voy a pillar el simo y me voy para allá con el simo no me vuelvo a hacer otra vez el pateo ha sido un viaje largo seguramente a vosotros lo habré contado pero con el deslizador desde la isla había un buen trozo un buen paseito tarda un buen rato pero bueno me llevo el simo me lo dejo allí y cuando quiera volver a esta base simplemente pues con el traje prawn venga estamos llegando ha sido mucho más rápido que ir con el deslizador porque madre mía madre mía lo que he tardado venga lo dejamos aparcado aquí en nuestra piscina lunar privada de la base alien no me ha quedado muy claro aún si es alguien o si somos no sé como humanos que hayan hecho esto no sé alguien antes que nosotros no que haya venido a este planeta a investigar porque el tema de la enfermedad y es como que estaban investigando no sé yo lo pillo como de referencia como que eran nuestros antepasados no o los de la aurora venían aquí a este planeta por alguna razón no tengo ni idea venga cruzamos el portal y nos volvemos a la zona de lava que rápido eh si da gusto tío pues tiene que haber más porque si recordáis en la primera isla cuando encontramos la primera base alien en el canal en los primeros vídeos ahí había otro portal de estos así que esa isla tiene que estar conectada si estuviera conectada aquí si todo esto sea un sistema de portales puede ser brutal el moverse por el mapa eh o sea así os lo digo puede ser muy muy guapo aquí que tenemos una sola y eso no que es eso una tablilla azul una tablilla azul ok ostras autoanálisis un segundito vamos a mirar los datos ojo ven acércate que coño era esto tío era mi cabeza no al igual es la infección que me está haciendo perder la cabeza o que a ver a ver me voy a inspeccionar la infección bacteriana se ha propagado a la piel y al sistema que hacía un montón que no me escaneaba informe médico guardado en la base de datos imperativo que encuentres una forma de neutralizar la infección bueno eso ya más o menos me lo dijeron cuando me pincharon en la base alien eh ojo ostia ostia necesito la cura ya tío me voy a morir no no es una animación vale 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 digo a ver si he hecho algún paso mal tío y ahora me muero de la infección o sea que la infección está yendo a más necesitamos encontrar la cura si o si no me queda otra no me queda otra y para ello pues vamos a seguir investigando no para eso estamos aquí siéntate cubo de iones es que no sé si voy a necesitar más cubo de iones yo creo que una pequeña picada tengo dos encima no sé si voy a necesitar más voy a bajar con este no sé lo que me voy a encontrar ahí abajo pero bueno me siento más seguro dentro del traje este me lo puedo cargar o que a ver hola chiquitín ah que bien cruza paredes como nosotros eh cuando entramos en la zona de lava que cruzábamos también el suelo pues lo mismo este cruza techos es así siguiente puerta que narices es esto tío a ver aquí tenemos una centralita de estas de una terminal de datos más datos en la pelea perfecto a ver el fósil vale vale están estudiando los fósiles porque es la posible el tema de la cura y demás no bueno me lo leeré tranquilamente ya lo he dejado ahí para que vosotros si queréis leerlo tranquilamente le dais a la pausa yo lo miraré luego cuando llegue a la base cuando esté editando y vamos a desbloquear la puerta no parece que haya mucho más dentro de este cubo pero bueno imagino que esto será importante porque tengo una central de datos ahí arriba de estas naranjas y esto que coño es esto tío planta térmica alienígena puedo investigar esto eso es energía infinita seguro vale vale son datos planta térmica alienígena estaría bien que yo metiera ahí el prawn eh y se cargara eso estaría genial vamos a investigarla no ya que estamos aquí terminamos de investigar ya luego dejaré por aquí el episodio ha sido un episodio bastante completito hemos encontrado esto hemos encontrado en enlace de una base a otra a través de la puerta alienígena de la isla del láser bueno una movida me está gustando muchísimo muchísimo el juego yo creo que incluso se nota a vosotros también nos está gustando cada vez veo más más comentarios positivos en todos los vídeos apoyo así que sabéis que os lo agradezco un montón y me imagino que es por eso no yo me lo paso bien en este juego lo disfruto y y es algo que puedo transmitir y es una pasada la verdad es que me ha sorprendido muchísimo este juego desde que salió hasta ahora la verdad que un gran un gran esfuerzo aparte ahora va a salir el dlc bueno ahora va a salir un dlc que ya está ahí todo en el aire zona ártico con animales parecidos a pingüinos a ballenas bueno lo tenéis todo en los perfiles de twitter y demás de los creadores lo podéis ver van colgando vídeos de vez en cuando y y te van dando pistas no de lo que va a ser va a ser el dlc acabo de desbloquear batería de guiones batería imbuida con tecnología de guiones alienígena oro mineral de plata cubo de guiones y esa será una batería super cheta y celula de energía super cheta pero como recargo yo esto tío está genial baterías nuevas chicos tenemos baterías mega chetadas así que increíble increíble estoy flipando pues nada chicos lo dicho voy a ir dejando este vídeo por aquí hemos hecho una buena investigación hoy me gusta mucho todo el el progreso que hemos ido llevando las cuevas las cosas que hemos ido descubriendo así que está genial espero que os haya gustado y si es así ya sabéis darle al like y suscribiros al canal adiós adiós